Chicos, muy buenos días. Muchos besitos para ustedes. El día de hoy, martes 5 de mayo del 2020. Estoy muy contenta de empezar un nuevo día con ustedes y empezaremos nuestras plazas del día de hoy. Seguro se preguntarán, Miss, ¿vamos a hablar de nuevo de la familia? Bueno, tiene que ver con la familia. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la casa, sobre las partes que tiene una casa. ¿Y la casa? ¿Qué será la casa? La casa es el lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? Ya sea grande, ya sea pequeña, es el lugar, es nuestro hogar, un lugar acogedor para nosotros, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Y qué partes habrá en una casa? Muy bien. Tenemos la sala. Muy bien. La sala es el lugar donde nosotros recibimos a las visitas. Tenemos la cocina con el comedor, ¿no? En la cocina, ¿quién prepara los alimentos? Mamá. Muy bien. Luego de preparar los alimentos, pasamos al comedor y compartimos una rica comida, un rico almuerzo. Comenzamos a compartir momentos agradables, a contar qué es lo que nos sucedió. Muy bien. Luego tenemos el baño. ¿Y en el baño qué hacemos? Te pregunto. Muy bien. En el baño nos vamos a bañar, a lavarnos los dientes, lavarnos la mano, peinarnos, ¿verdad? Muy bien. Y por último, tenemos el dormitorio. Es nuestro lugar donde nosotros vamos a descansar. Muy bien. Para que mi casita esté limpia y ordenada, ¿qué actividades debemos de realizar? ¿Lo sabes? Pues yo te los diré. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué actividades tenemos que realizar en casita para que esté súper limpia. Y un ambiente agradable, porque si está cochinito, nos vamos a sentir aburridos, cansados. Muy bien. Todos debemos de colaborar con la limpieza. De acuerdo a nuestras edades, papá y mamá nos van a delegar qué es lo que podemos hacer. Cómo barrer, ¿no? Recoger la basura. Tenemos que ayudar con la ropa, ¿no? Mamá lava. Y nosotros podemos ayudar a doblarla. Como ves aquí, la niña está que ayuda a colocar en la lavadora la ropa, ¿no? Que hay que lavar. Muy bien. También tenemos que ayudar con el lavado de los platos. Papá los va lavando y nosotros podemos ir ayudando a hacer caros. Muy bien. También tenemos que ayudar en la preparación de los alimentos. Nosotros no podemos agarrar el cuchillo porque estamos pequeños. Pero podemos de repente pelar las alberjas, sacar las hojitas del culantro y así poder ayudar en la preparación de los alimentos. Luego también tenemos que aprender que luego de jugar debemos de guardar los objetos. Porque si tú ves acá, ¿se verá bonito tener los objetos tirados en la sala, en el cuarto? No, porque si yo camino me puedo tropezar o alguien que entra se puede caer. Entonces, todos los objetos tienen que ir en su lugar. Muy bien. También, de acuerdo a mi edad, según voy creciendo, voy a aprender a atender solita mi cama o ayudar a mi mamá a atenderla. Y luego de haber cumplido todas las tareas de la casa, va a haber momentos divertidos que se va a compartir en familia. Muy bien. Como estar tirados en la cama, reír, hacernos cosquillas, contarnos chistes, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, recordemos que el día de hoy hemos visto la casa, las partes de la casa, que tenemos el dormitorio, el baño, la sala, la cocina y su comedor. Y las actividades que podemos realizar en nuestro hogar, para mantenerlo limpio y estar en un ambiente agradable. Todos felices, todos contentos, porque todos tenemos responsabilidades. Muy bien, te quiero mucho. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!